Una de las reformas que promete ser abrogada en el país es la llamada reforma educativa. Ha tenido diversas aristas y ha tenido diversos impactos, tanto para el magisterio como para la sociedad. Hubo una pérdida total del derecho del acto educativo. Es decir, se perdió el derecho para una educación culta para nuestros niños. Se perdieron los derechos de los maestros. También se privatiza la educación. El Estado deja de tener la responsabilidad de otorgar educación. Y también esta se la cede a los padres de familia. Y hoy, a varios años de la implementación de la reforma, podemos ver cómo existen grupos, en el caso de secundarias, en donde transitan tres, cuatro, cinco maestros durante un ciclo escolar y entonces se pierde la continuidad pedagógica. Ese es uno de los mayores golpes que la reforma propina a la población. Nosotros cuando vimos que venía esta reforma tan lacerante, desde el 2008 empezamos a construir un programa alternativo que nos permitiera ir frenando la reforma. Y que no solamente fuéramos el maestro que sale a la calle, que luche en la calle por sus derechos, sino que fuéramos el maestro que desde el aula quebra la reforma, entre en un estado de resistencia por el bienestar de sus alumnos, por el bienestar de sus comunidades y de sus escuelas. Y creemos que después del primero de julio hay una nueva correlación de fuerzas emanadas de la decisión soberana del pueblo mexicano. Nosotros como maestros creemos que tenemos una parte fundamental en la aportación y en la construcción, tanto de la educación como de la parte del desarrollo de nuestro país.